A través de un comunicado, el Tribunal Supremo Electoral adió a conocer el calendario electoral rumbo a las elecciones primarias, que comprende 44 actividades en el que se establecen todas las fechas de esta elección inédita en el país, entre las que se destacan que el último día para que la presentación de libros, las organizaciones políticas y agrupaciones a ciudadanas de alcance nacional en trámite de obtención de personalidad jurídica será el 24 de octubre y ratifican al 27 de enero como día de la votación primaria. La fecha límite para la inscripción de candidaturas para la elección de binomios presidenciales de las organizaciones políticas, agrupaciones a ciudadanas de alcance nacional y o alianzas con la presentación de documentación y requisitos, incluyendo el diseño de franja y fotografías del candidato o candidata, será el miércoles 28 de noviembre del 2018. En cuanto a la propaganda electoral, el Tribunal Supremo Electoral hace conocer que el periodo de campaña electoral en actos públicos se inicia el miércoles 28 de noviembre del 2018 y se prolongará hasta el 23 de enero del 2019. En lo que respecta a la propaganda gratuita en medios estatales, se realizará un sorteo para establecer el orden de difusión que será entre el 7 y el 23 de enero del 2019. El periodo de silencio de campaña y propaganda electoral se iniciará el jueves 24 de enero del 2019. Muy bien. Muy bien.